La número uno, supercalenda ¡Gózala, gózala, gózala! ¡Gózala, gózala, gózala, gózala! ¡Gózala, gózala, 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 gózala! ¡Gózala, gózala, gózala, gózala! Verás que fácil es bailar de nuevo Siguiendo su compás tú llegarás así A sentir, a bailar, a vivir y a gozar ¡Gózala, gózala, gózala! ¡Gózala, gózala, gózala! ¡Gózala, gózala, gózala! ¡Oye, oye, oye, oye! Miren que bonito lo baila, lo goza Subiendo la cadera La cintura Y así fuera para trabajar ¡Oye! ¡Oye, Arianna! ¿Y cómo le decimos a las mujeres que están bailando? ¡Que se mueva, que 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 se mueva! ¡Está gruesita! Mira cómo baila, mira cómo goza, ¡eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! Los amigos de Matilla Romero Y la gente le pasó, guayamos Por ahí, paisano mío ¿Qué andas haciendo por acá, mano? ¡Ay! ¡Págalo, págalo, págalo! Las doce Las doce ¡Gózalo! ¡Gózalo! Verás que fácil es bailar vivo Siguiendo su compás tú llegarás así A sentir y a bailar y a vivir y a gozar ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Sabroso! ¡Mín! ¡No se me salgan de la pista! ¡No se me salgan de la pista!